La oferta de los Medias Rojas de Boston que no rechazaría el mismo Gary Sánchez. Aunque al término de la temporada regular de MLB, el manager Alex Cora dejó ver que los Medias Rojas de Boston no irían por un recertor en el mercado de invierno. En este momento, los rumores apuntan a otra cosa. Se dice que en la gerencia de los Patis Rojos, exploran las opciones de agente libre en la Grandes Ligas en busca de un titular para tener destrada el plato en la próxima campaña. Una de las alternativas disponibles sería el dominicano Gary Sánchez, que no recibió una oferta de extensión de los mellusos de Minnesota y busca un equipo para el 2023. Sánchez, de 29 años de edad y 8 temporadas de servicio en las mayores, fue ganador del bateo de plata y dos veces seleccionado al juego de estrella, pero viene de otra mala temporada con el Madero. Su línea ofensiva con Minnesota fue apenas de 205 de averaje con 16 honrones, 24 dobles y 61 carreras impulsadas. Se le vio un poco mejor a la defensa, pero sigue lejos de los receptores élite del circuito. Para Boston es una opción a considerar por dos razones. Una es su experiencia en la división esta de la Liga Americana, jugó por 7 años para los Yankees de Nueva York y la otra es su bajo costo en comparaciones con estrella como el venezolano Wilson Contreras. Sánchez probablemente prefiere un acuerdo multianual, pero podría aceptar un contrato corto si la oferta de Boston se acerca a los 6.4 millones de dólares, que es el valor en el mercado que se le estima a Gary Sánchez. Déjame en los comentarios si te gustaría ver al Kraken Gary Sánchez con los medias rojas de Boston. Gracias por ver el video.